¿Qué es la comunidad educativa? Y bueno, no tengo más que palabra de agradecimiento y yo creo que si todos trabajamos de esta forma, el municipio, dando el ejemplo que dio, de actuar inmediatamente, yo creo que, y si tomamos todos los consejos que nos dieron, podemos ayudar muchísimo para prevenir este tipo de enfermedades. Así que, muchísimas gracias a los medios por estar acá presentes y nuevamente, doctora, la charla que se dio fue espectacular. Muchas gracias. Los niños y adolescentes son quienes más difunden las medidas de cambio en su domicilio, quienes más cuentan la información a sus conocidos y quienes más, digamos, pican el seso, puede ser de una forma, mamá, papá, diciendo, mamá, a mí me pasa con mi hija también, mamá, mira esto, mira esto, mira esto, y te están constantemente, con lo cual nos parece el grupo más importante para poder difundir la información y que ellos mismos sean promotores de salud y sean protagonistas de todo esto. Estamos en un programa intensivo ahora, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, en el que estamos llegando a todas las escuelas de la ciudad en un lapso de dos semanas, así que ya estuvimos en la Eva Duarte de Altos del Valle esta mañana, ahora nos vamos al Intendente Grimberg y después vamos al Bocolescano y mañana vamos a seguir recorriendo las escuelas con esta misma información. Se está abriendo la información sobre sarampión, también sacando un poco de mitos del tema coronavirus, si bien el dengue y sarampión siguen siendo lo prevalente y lo más importante para nuestra situación, también vemos que hay mucha desinformación con coronavirus y hay mucho miedo, con lo cual también dedicamos unos minutos a sacar algunas dudas y explicar algunos conceptos para que sean bien claros para toda la comunidad.